Hola, recuerden que la información que compartimos con ustedes, es para que a su vez lo compartan con otros, y así generar una red conciencial. Y para que los vídeos sean indicados y avisados, suscríbanse pulsando el botón de la campana en la opción todos, es la manera de que YouTube te notifique todos los vídeos. El vuelo del Fénix les saluda y da la bienvenida al vídeo. Los cambios en el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra está involucrado en una perturbación o está transformándose. Esto está teniendo lugar interdimensionalmente, y el efecto neto son incrementales sobre tensiones en la amplitud o intensidad del campo magnético. Esta transformación del campo magnético de la Tierra es como una ola que sube y baja muy rápidamente, y las oscilaciones son diminutas, pero distintas. Esto está teniendo un efecto muy extraño en la conciencia humana, específicamente en su experiencia biológica. Muchas personas están experimentando un aumento de agotamiento y cansancio. Estos síntomas también son causados por los movimientos de las energías del espacio profundo a medida que pasan a través de la galaxia y su sistema solar. Pero esta, perturbación, es de una categoría diferente. Esto es causado por el propio campo magnético, que está respondiendo a las energías profundas desde el espacio. Es una respuesta del núcleo fundido de la Tierra misma, y el campo magnético está teniendo una conversación con el cosmos, si usted desea pensar en esto de esta manera metafórica. Ahora, la ciencia no ve las cosas de esta manera, pero desde nuestra perspectiva el campo magnético está teniendo una conversación con estos visitantes cósmicos, las energías del espacio profundo, que son, por naturaleza, catalizadores para la evolución espiritual. Otro conjunto de síntomas directamente relacionados con las perturbaciones de su campo magnético son diversos cambios en cómo usted sostiene la memoria a corto plazo, porque la memoria es una función del magnetismo de su propio sistema nervioso y la de la Tierra. Su cerebro procesa la información a través de los campos gravitacionales y campos no gravitacionales de su propia estructura y que se ve directamente afectado por las fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra, y por lo que puede esperar un aumento en las anomalías de la memoria a corto plazo. Usted puede encontrarse hablando una frase y de repente las palabras no vienen a usted o usted comienza a confundir las palabras de su sintaxis normal. Mientras en algunos casos esta es señal de un trastorno cerebral, usted se encontrará que esto está sucediendo dentro de la población en general a un ritmo creciente. Las escaladas en fallas de memoria colectiva a corto plazo van a llevar a la humanidad a una situación más novedosa. Esta situación es una oportunidad o una maldición, dependiendo de cómo se trabaje con ella. La oportunidad es ver a través de la matriz mental de su propia creación. Lo que queremos decir con esto es cuando su mente es incapaz de continuar con su línea de historia de las formas en que solía utilizar, usted tiene la oportunidad de vislumbrar las realidades detrás de la cortina, de la percepción. Ustedes son los que han creado la cortina, y lo han hecho para mantenerse separados de las cosas que no desean ver o experimentar directamente, o en algunos casos lo que otros no quieren que usted vea o experimente directamente. Nos referimos aquí a los manipuladores invisibles de su realidad colectiva, aquellos que tienen las riendas del poder económico y político. Hemos dicho antes que hay fuerzas en su planeta que se resisten activamente al impulso para la evolución espiritual. Ellos invierten en la continuación de sus mentiras a través de la apropiación indebida de información con el fin de controlarnos. Su trabajo se está volviendo cada vez más difícil. Su trabajo es cada vez más difícil debido a que la perturbación del campo magnético crea huecos en la creación de realidades mentales proyectadas por la mente humana. Ellos, es decir aquellos que desean controlar y manipular, tienen enormes recursos a su disposición, y están empleando cada uno de ellos. Pero ellos no pueden controlar el campo magnético de la Tierra. Y por ello, debemos dar gracias. El impulso que está afectando el campo magnético de la Tierra proviene de más allá de su lugar de influencia. Es nuestra expectativa, basada en nuestra comprensión de la física hiperdimensional, que las perturbaciones de su campo magnético van a aumentar en los próximos años. Aquellos de ustedes que son sensibles energéticamente son los que sienten esto con más intensidad en el momento actual, pero sospechamos que en los próximos años la mayoría de las personas se verán afectadas por esto, de tal forma que serán conscientes de ello, incluso si no saben por qué. Tenemos un par de sugerencias para hacer frente a la situación. Nuestra primera sugerencia es la más fácil. Implica la comprensión de su conexión con el núcleo de la Tierra misma. Como un ser energético, además de su carne y sangre, usted puede formar una relación de conciencia energética con el núcleo de la Tierra. Esta comprensión, u orientación, es que usted está inmerso en y rodeado por el campo magnético de la Tierra. Al entrar en resonancia mental con el núcleo de la Tierra, el generador del campo magnético de la Tierra, usted vuelve energéticamente estabilizado. La Tierra, como un ser consciente puede revelarse a sí misma en formas que son difíciles de describir, debido a que su cultura no tiene un lenguaje para esto. Y usted ha sido manipulado y controlado para asegurar que usted no tenga una conciencia de esto, ya que este podría ser uno de sus puntos más fuertes. Al entrar en resonancia con el núcleo de la Tierra, usted se vuelve más conscientes de la Tierra como un ser vivo consciente. A través de este enlace, usted recibe un tipo de solidez energética, incluso en medio de un creciente caos en la Tierra. Lo curioso de esto, sin embargo, es que cuando uno está en sus sentidos, por así decirlo, es menos controlable, menos manipulable por aquellas fuerzas que controlan la corriente de pensamiento de la humanidad a través de, desinformación manipulación control mental en otras palabras, formar una relación consciente directa con el núcleo de la Tierra podría desviar muchos de los efectos de lo que llamamos tecnologías negativas de la vida. Si desea hacer algo, además de entrar en resonancia mental con el núcleo de la Tierra, sugerimos usar su tubo pránico, un sutil canal energético que corre sobre su cabeza a través del centro de su cuerpo, y hacia la Tierra. Este tubo, este canal, puede extenderse profundamente en la Tierra, abajo hasta el propio núcleo, y también sobre la cabeza hacia el espacio profundo. En este método usted no está lidiando con extender el canal más allá de la parte superior de la cabeza. En su lugar, usted sólo extiende el canal hacia el centro de la Tierra. Pero lo esencial no es tanto el envío de este canal a la Tierra. Lo esencial es entender que usted está en resonancia con el núcleo de la Tierra simplemente sabiéndolo. Este impartirá una sensación de estabilidad, incluso en medio de un creciente caos. Despertará sus sentidos. Le llevará a una mayor relación consciente con la Tierra. Y, debemos advertir que también lo deshipnotizará a usted, haciéndole menos controlable. Y verá con más claridad a través de las mentiras que le rodean. La segunda sugerencia consiste en desarrollar una relación consciente con el núcleo de la galaxia. Esencialmente, entienda que usted puede estar en resonancia con el núcleo de la Vía Láctea, que es un agujero negro, y que de manera similar está en resonancia con el núcleo de la Tierra. Usted podrá estabilizarse en relación a la galaxia. Si usted es capaz de esto, sólo tiene que escuchar la descripción de esto para activar el conocimiento de cómo hacerlo. No es un asunto complejo. Es bastante simple, pero requiere el entendimiento de que una parte de usted no está limitado por las coordenadas de tiempo y espacio de su cuerpo físico. Requiere una comprensión de que la conciencia puede extenderse de forma instantánea en cualquier lugar en el tiempo y en el espacio, y extendiendo su conciencia con el núcleo galáctico, usted está estabilizado en relación a la galaxia. Lo ideal es estar en relación con el núcleo de la Tierra y el núcleo de la galaxia de forma simultánea. Entonces usted será capaz de montar las olas de energía desde el espacio profundo con un mayor grado de dominio. Pero, de nuevo, le advertimos que esto le hará menos controlable, más difícil de hipnotizar, y usted podría entonces tener la muy extraña experiencia de despertar, mientras muchos a su alrededor están todavía dormidos. Lo que usted haga con esta conciencia es, por supuesto, su elección y su responsabilidad. El vuelo del Fénix inicia su viaje, hasta un pronto encuentro de conciencias. Comparte y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!